Abogados Consultores Mark, una nueva opción jurídica con la vasta experiencia de los abogados Julio César Martínez Gallegos e Iber Quiñones Soto, intramitación de asuntos penales, familias civiles, policía local, laboral, derecho marítimo y acuícola, posiciones efectivas, sociedades, divorcios, corretajes de propiedades. Además, trabajamos en la eliminación de antecedentes bancarios y comerciales, patentes vehiculares o atrasadas. Haga sus consultas al jefe de estudio Samuel Leiva Aliaga. Abogados Consultores Mark, llámenos al 22-5330 o 62870398 o escríbanos